Déjate de coquetería Déjate de coquetería Tuviste la oportunidad Pero jugaste con mi vida Y ahora me quieres adorar Pero jugaste con mi vida Y ahora me quieres adorar Tan contento que andaba contigo A todo el mundo quería mostrar Que yo vivía en bajo de tu idilio Que contigo me iba a casar Fuiste buena que perdió su brillo Con el tiempo cambió tu pensar Solamente no andabas conmigo Nunca me lo pude imaginar Y eso que decías que yo era Tu mente amaranda Y eso que decías que yo era El que te gustaba Y eso que decías que yo era Tu media naranja Y eso que decías que yo era El que te gustaba A ti te gustan poner a los hombres Contra la pared Contra la pared Pero cuando a mí no te corresponde No sabes qué hacer No sabes qué hacer A ti te gustan poner a los hombres Contra la pared Contra la pared Pero cuando a mí no te corresponde No sabes qué hacer No sabes qué hacer Si llegaste no me importa Y me duelen tus palabras Volve por otra 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 ¡Gracias!